...esos desacuerdos de ustedes, parecidos a los que hoy hay. Dijimos, no va a haber referéndum en el 2016, porque no les da la tiempo, y esa es responsabilidad de ustedes. Ahora, a partir de ahí, en abril, cuando se dan cuenta que los tiempos se les están acortando y que ya no les da, empezaron la recolección de firmas. La recogieron ustedes, la revisaron ustedes, la presentaron ustedes ante el poder electoral, y luego en el poder electoral, con testigos de ustedes y tenemos todas las actas, fuimos revisando acta por acta. Producto de esa revisión, salieron 600.000 firmas chimba, 10.000 muertos, 3.000 menores de edad, 2.000 privados de libertad. Y se los repito, compañeros, un delito no genera derecho. Ustedes quieren dar un golpe de Estado, como se dio en Paraguay, como se dio en Honduras y como se dio en Brasil. Con todo el respeto al pueblo de Honduras, al pueblo del Paraguay y al pueblo de Brasil, nosotros no somos ni Honduras, ni Paraguay, ni Brasil. Aquí hay un pueblo organizado, aquí hay una fuerza armada bolivariana, aquí hay un pueblo valiente, respetuoso de la Constitución. Venezuela, allá en nuestro estudio se encuentra Jacqueline Farías, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que estaremos conversando diversos temas. Venezuela no es Paraguay, Venezuela no es los países que han permitido un golpe de Estado parlamentario. Bienvenida a la pauta del día de hoy. Gracias, Merlin, encantada de compartir contigo y con Venezuela esta mañana de hoy. Esta mañana en la que nuestro presidente Nicolás Maduro de gira es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Amanecemos con el mismo presidente. Así es. ¿Expectativas de esta gira para el Partido Socialista Unido de Venezuela y la activación que se tuvo que realizar este fin de semana por un golpe parlamentario que se intentó hacer el día de ayer? Así es. Ellos pretendieron que nosotros, tal como lo dice Héctor allí, que nosotros somos igual que los pueblos donde un golpe parlamentario ha funcionado. Ellos han pretendido derrocar a nuestro presidente Maduro desde el primer día que ganó legítimamente las elecciones. Han hecho de todo, han hecho de todo. Con el apoyo del imperio han hecho de todo, pero han fracasado y seguirán fracasando. Lo de este fin de semana pretendiendo que nuestro presidente está de gira, una gira necesaria, una gira muy oportuna, porque él viene trabajando toda esta reconsideración del valor de nuestro petróleo, del hidrocarburo. Y viene enlazando unas alianzas de los países OPEP y no OPEP, viene articulando para que el petróleo vuelva a tomar el valor que permita seguir desarrollando nuestra sociedad. Nosotros venimos avanzando como vía alterna con la agricultura, con la productividad de la patria. Por supuesto, todavía el petróleo nos hace falta y por eso esa gira necesaria. Ellos pretendieron entonces aprovechar la ausencia del presidente para sacar a su pueblo a la calle y mira esa marchita bírrica que hicieron. Para dar un golpe parlamentario y ni siquiera ahora que ellos, entre comillas, defienden la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni siquiera saben hacer eso, ni siquiera pueden hacerlo. Bueno, son unos fracasados. La derecha en este país es fracasada. Títere del imperio que ya no le funciona. Ahora veamos, analizar un poco lo que atraemos para llegar a este escenario político que hasta ahora se ve bastante interesante. Vemos una recolección de firmas. 10.000 muertos. Ciertamente fue así. ¿Por qué crear este escenario para llegar a donde estamos? ¿Por qué no recoger su firma si no hay miedo a contarse, a hacerlo de la manera real? ¿Por qué entregarlo de madrugada con tanto misterio al Consejo Nacional Electoral? ¿A qué se debe todo esto? Merli, porque es un irrespeto total. Ellos de verdad nunca han querido un referéndum porque saben que no lo pueden ganar. Ellos hicieron una pantomima. Nosotros, junto a Jorge Rodríguez, que es el que dirige la Comisión de Revisión de Firmas, porque así lo dice la ley. La ley dice que para hacer el referéndum ambas partes tienen que tener testigos en esa recolección de firmas. Nosotros, esta comisión a la cual pertenezco, hicimos la revisión de acta por acta, caja por caja, y encontramos esa basura. Encontramos esa basura porque hay un irrespeto. Ellos no les interesa un referéndum. Nunca pensaron. Pero si ni siquiera ellos firmaron. Ni siquiera los dirigentes de la derecha firmaron. Ahora, en esta revisión estaban ellos presentes. Estaban ellos presentes, sí. Ellos con sus testigos, nosotros también. Y eso se levantó acta por acta. Y ambos firmamos. Donde sale un muerto, firmaron ellos y firmamos nosotros. Donde salen esos 1.300 privados de libertad. Donde salen esos 3.000 menores. Donde salen firmas sin huella. Donde salen nombres sin firma. 605.000 firmas fraudulentas. Es el fraude más grande que se ha cometido en la patria. Es el fraude más grande. Hablábamos que en la Cuarta República ellos hicieron fraude. Bueno, en la Quinta pretendieron hacer el más grande de la historia. Pero no pudieron. No pudieron porque ahí hay un pueblo organizado. Hay un pueblo organizado y hay un gobierno organizado. Nosotros somos gobiernos. Somos gobiernos electos por el pueblo. Ah, vamos a entregar el gobierno. Vamos a hacer así tan sencillo. Ah, vengan sí, vengan a tumbarnos. No. Nosotros tenemos que defender los derechos de un pueblo. Derechos que han sido consagrados en estos casi 18 años de revolución. Entonces ellos no van a venir a decir, no, quítate tú para ponerme yo. Ellos hablan de derechos también. Pero la parte del chavismo también tiene derechos. Y para eso Hernán Canorea nos tiene información. Bueno, fíjate, Merlin. Y querida Jacqueline Farid, bienvenida al Estudio La Pota de hoy. Me acompaña Rafael Domínguez. Por ejemplo, señores de la derecha y amigos tú que estás en tu casa, a lo mejor que no, digamos, no te gusta la revolución. No te gusta que te hablen claro o equis. Cualquiera de los motivos que te hayan alejado del comandante Chávez. Rafael Domínguez, un ejemplo vivo del fraude. Hermano, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué pasó, Rafael Domínguez? ¿Qué revisaste? ¿Tú te educaste? Échame el cuento aquí rapidito para que la gente lo entienda. Gracias, Hernán. Buenos días. Bueno, yo soy parte del Comité de Víctimas contra el Fraude de la MUT. Somos una organización de jóvenes aquí de Caracas, que, bueno, de jóvenes no, de personas de todas las edades. Gracias. Que logramos identificar 1.113 casos de usurpación de identidad o de personas que aparecen su firma ahí y no firmaron. En mi caso particular, yo me revisé, como militante, creo que todos tenemos la inquietud de ver qué estaba pasando ahí. Y aparecía mi firma como... aparecía mi firma en la base de datos del CNE, pero no validada por el Consejo Nacional Electoral. Porque algunos de los datos no pasó a la prueba de validación, que menos mal que hacemos, ¿no? En este caso, nosotros, yo mismo, ahí mismo, eso fue un miércoles en la noche, me acuerdo, que le di a la página como 30 veces porque no podía creer lo que estaba pasando. Imagínate que tú te metes de tus datos en el CNE y aparece tu nombre ahí y eso queda grabado para la historia, ¿no? El día siguiente fui al Consejo Nacional Electoral, en la sede de Plaza Venezuela, a llevar mi acta de exclusión de firma. Y empecé a activarme con los panas de la parroquia y del partido, un poco para identificar otros casos como este. Y como te comentaba, logramos identificar más de mil. Ahí mismo, bueno, empezamos a contactar a gente, a llamar, a hacer todo el río que podamos porque esto para mí es una ofrenda moral, Hernán. Ahora, tú has tomado como víctima, o la asociación como víctima se ha dirigido a algún tribunal a exigir que haya justicia, que alguien, este, de una u otra manera sea sancionado por su patria de identidad, porque eso es un delito. Sí, fíjate. Ná allá de que, el tema de que te usen para algo con lo que no está de acuerdo, eso es un delito penal. Fíjate, nosotros llevamos al Ministerio Público 560 denuncias. Ok. En varias lotes, eso nos tardó un proceso como de dos semanas aproximadamente. Y hay varias cosas que destacar, ¿no? Desde lo político, recordemos que Capri les dijo que ellos habían dejado de entregar al CNE casi ochocientas mil firmas, porque no les había dado tiempo de auditarlas. O sea, que en teoría, entre las que auditaron, estaba la falsificada mía, bueno, ellos la presentaron como tal. O sea, que ya por ahí ya está mintiendo. Aparte de excluyendo una cantidad de manifestaciones de voluntad de sus propios seguidores, que ya para mí me parece que es una falta de respeto. Entonces, ya ahí se ve un desprecio por el esfuerzo de su gente. Se ve... está mintiendo. En mi caso, lo prueban. O sea, ¿qué piensas tú de una gente que está recolectando firmas para algo tan trascendental, para un país, y oye, comete delito, y precisamente hace esa recolección algo chimbo? Pero es que es lo que siempre hemos hablado en el comité, que ellos buscaron convertir esto en un gran espectáculo de marketing político, porque teniendo treinta días para recoger las firmas, quisieron hacerlos atorados en cinco para demostrar que se estaban desbordando las colas y la gente. Entonces, pues, pasan estas cosas, ¿entiendes? Como tú dices, es un proceso de una magnitud trascendental, como es la activación de un revocatorio. Lo hacen corriendo, lo hacen mal, sin los mecanismos validatorios necesarios. Y bueno, se termina haciendo un fraude. Yo creo que Echar tuvo experiencia para hacer una pregunta, ya que le faría. Ayer dijo Ramos Alú, oye, el CNE no tiene por qué basarse en las 600.000 chimbas y tiene que revisarme las que sí son válidas. Según ese concepto de rejusticia de Ramos Alú, si a mí me para la policía y yo tengo en este bolsillo un poco de cocaína o de marihuanita, la que le gusta a Freddy Guevara, yo tengo el derecho de decirle a la policía que no me revisen este bolsillo, sino que me revisen este que lo tengo vacío, entonces me tienen que dejar ir. O sea, es decir, hay un proceso de recolección de firma que está invalidado por un tribunal. Ellos quieren que se le vean las buenas y que el proceso se valide. ¿Qué clase de justicia, cuál clase de concepto de justicia cabe? Es decir, es aplicable ese concepto de justicia. Yo no soy para nada abogado, yo soy periodista, pero yo creo que eso es una locura, una aberración judicial, ese concepto. Es que es obvio, Hernán, fíjate, ellos se basan en, bueno, acéptame las válidas, es como una trampa negociada, pues, o sea, el fraude más grande de Venezuela pone en duda todas y cada una de las firmas, todas y cada una, no es acéptame las válidas. ¿Qué sabe uno de gente que, así como Rafael Domínguez fue, ahí reclamó, pero otra gente que ni está pendiente de eso, pues, y su firma aparece allí. Entonces, eso lo decía Hernán Escarraje, y nosotros lo invitamos a la conversa necesaria en Movilnet, y decía, esto está viciado de nulidad, o sea, 605 mil firmas fraudulentas, está viciado de nulidad todo el proceso, tienen que comenzar de nuevo, haz la tarea de nuevo, derecha, pero es que la derecha no quiere referéndum. La derecha lo que quiere es desestabilizar el país, y no lo van a lograr. Para compartir lo que usted hablaba de Hernán Escarra, para con toda Venezuela, y está en su cuenta Instagram, pero vamos a compartirlo con Venezuela a continuación. Lo electoral, pero también es un delito en el sentido de su naturaleza penal. Eso presupone que se actúe frente a quienes promovieron el fraude y desarrollaron el fraude ya demostrado. El fraude es todo lo contrario a la democracia, es lo contrario al Estado de Derecho, es lo contrario a la convivencia pacífica. Yo pienso que la correcta en el hora de morir, no estoy haciendo una apreciación política, es que todo quedaría viciado de nulidad absoluta, todo, todo, y habría que reponer la causa al Estado de volver a empezar a recoger desafíos. Es una posición personal, claro, no es política, es académica, es aplicando las normas jurídicas. ¿Qué edades quieren volver a ver este video? Está en la cuenta Instagram de Jacqueline Faría para analizarlo también y escucharlo con determinamiento. Ahora, los causantes del fraude, ¿se necesita justicia en el país? ¿Pagarán por esto? Fíjate que todo comienza cuando la derecha lleva la firma con un diputado acusado de corrupción. O sea, ya ahí tú dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué respeto es este que quien lleva las firmas, quien las entrega en el CNE, es un diputado grabado cometiendo un delito? Corrupción. Entonces, ya por ahí tú sacas, bueno, esto no les importa nada. Luego vienen dos miembros de esa derecha y dicen, estas firmas están totalmente auditadas, o sea, que ellos están confesos de que pusieron a firmar muertos, de que pusieron a firmar privados de libertad, que pusieron a firmar menores. O sea, yo estoy claro que estoy cometiendo un delito porque las audité, es lo que ellos dijeron. Y luego de eso, pues, todo este clima que han generado a través de la firma engañando a sus seguidores, porque fíjate, yo estoy de acuerdo, el artículo 72 de la Constitución es un derecho generado en revolución, el derecho a hacer un referéndum. Lo hemos hecho, hemos hecho cuatro referéndums. Entonces, está bien, ellos pueden hacer su referéndum. Si hubieran querido, lo hubieran hecho el 11 de enero, porque ellos lo que quieren es un referéndum para que salga el presidente Nicolás Maduro. Ellos saben que si lo hubieran hecho el 11 de enero, y bien, sin trampa, sin fraude, ellos hubieran recogido su 1%, su 20% y tuvieran la oportunidad de que si el pueblo, con 7 millones 500 mil firmas, hubiera dicho, salga Maduro, ellos hubiesen logrado eso. Pero no es lo que querían, porque saben que no lo pueden lograr. Saben que no hay 8 millones de personas, 7 millones 500 mil personas que quieran sacar a Nicolás Maduro. Ahora Hernán, esto me llama mucho la atención, posiblemente va dentro de un plan que se va ejecutando o que ya tiene bastante tiempo en práctica. Hernán, cuéntame. Sí, fíjese, y aquí entro un poquito para reforzar o acompañar lo que está diciendo Yacón y Faría. Entregaron la firma un tipo que parece agarrando real, de madrugada. Si nosotros vamos a hacer algo tan trascendental, lo primero que haríamos es una caja bonita, con la bandera, ¿sabes? Como nos enseñó el comandante Chávez, las decisiones trascendentales que están relacionadas con la patria. Oye, tienen además un mínimo de presentación. No solo entregaron la firma chimba de madrugada, escondida, con un tipo que además está acusado de corrupción. Las entregas, además activaron el proceso tarde. Ahora bien, luego de todo esto, hay una sentencia en los tribunales y el CNE dice, ok, basado en esta sentencia, vuelvan al 1%. Es decir, tienen que volverlo a hacer. Pregunto yo, ¿está capacitada como movimiento político la MUT? Porque Hernán Canorea piensa que no. O sea, es decir, aquí tiene que haber además una inhabilitación política de un grupo de partidos que cometieron fraude. O sea, ellos están habilitados, real, moral y éticamente para volver al 1%. La gente que es opositora, la saco de ese saco. Es decir, porque además es el referéndum de una iniciativa popular, no de un partido político. Y cuando se hizo aquí en 2004, ellos crearon hasta una fundación para que recibiera los dólares, para que lo acompañara. Acordémonos que el Súmate pretendió ser un CNE paralelo. Pero repito, la MUT, como conglomerado de grupos políticos, quedará habilitado, para activar otra vez ese 1%. Nosotros, como movimientos políticos, como ciudadanos, podemos ir a un tribunal y decir, para estos tipos no deberían estar habilitados. Fíjate Hernán, la MUT se responsabiliza por ese fraude. Tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo ante la ley. Tiene que hacerlo. Fíjate, ya siete tribunales, siete tribunales. Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Zulia y Trujillo. Siete tribunales. Me falta un estado. Carabobo, Aragua. Bolívar. Bolívar. Han dicho, mire, esto es un fraude. Aquí no puede haber la recolección del 20% en estos estados porque es un fraude. Bueno, otros tribunales estarán en la misma porque es que estas 605.000 firmas fueron a nivel nacional. ¿Quién hizo ese fraude? La llamada MUT. Ellos hicieron ese fraude. Entonces, ahora, ellos deberían estar ahorita buscando la fórmula para legalizar sus partidos, porque sus partidos, como ellos fueron todos con la tarjeta de la MUT, ellos deberían estar buscando legalizar sus partidos para participar en lo que sí viene, vienen las elecciones a gobernadores en el primer semestre del 2017, lo que sí viene, las elecciones a alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. Entonces, yo creo que los partidos de la derecha deberían estar buscando legalizarse y olvidarse, deslastrarse de esa MUT fraudulenta, porque sus seguidores van a decir, yo no voy a poner mi firma allá, yo no voy a ir a trabajar con esta gente, yo me voy con mi partido tradicional, con sus partidos de derecha tradicionales, pues, donde ellos han militado antes. Entonces, yo creo que la MUT debe estar haciendo las maletas. A las maletas, ¿qué se van? Bueno, nosotros seguiremos trabajando junto a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que está logrando ganar esta guerra. Estamos en guerra, lo sentimos día a día, pero estamos logrando ganar la guerra. Yo quisiera hacer una mención sobre lo que pasó ayer en la Asamblea. Qué bonito, qué bonito, de verdad que yo me sentí tan orgullosa de ese pueblo. Fíjate lo que pasó, ellos reaccionaron a todo eso que dijo la Asamblea que iba a hacer. Ya prepárense, porque vamos a tener una Asamblea que se van a acordar ustedes. Tú sabes, el señor este como habla. Se van a acordar esta Asamblea. Bueno, nuestro pueblo fue a estar pendiente de sus derechos e ingresó a esa Asamblea, Asamblea creada en revolución, porque aquí lo que había era el Congreso de la República, Congreso del Conciliábulo de la Guanábana que ellos tenían ahí. Ahora, la Asamblea Nacional creada en revolución, fíjense qué hizo el pueblo, agarró solito, caminó y se sentó y se paró donde está el poder, diciendo, esta Asamblea es poder popular, tiene que ser poder popular, y ahí se paró, no rompieron una silla, no rayaron una pared, no, es el respeto a esa institución que debe ser, debería ser del poder popular, representar al poder popular. Bueno, en cambio, ¿ellos qué hicieron? Ahí está nuestro querido Mango, que le partieron la cabeza, porque son violentos, porque no lo pueden negar, porque son violentos y porque quieren, por la vía de la fuerza, acabar con la revolución bolivariana, y no lo van a lograr. Ahora, hablando de pueblo, tenemos mucha interacción a través de las redes sociales, veamos qué nos dicen. Así es, Merlin, vamos a mostrar de inmediato en las redes sociales, saludamos por supuesto a Jacqueline Faría, que nos acompaña el día de hoy. Nosotros le hacíamos una pregunta al inicio del programa, justamente de quién cree usted que está trabajando por la patria, y quién está conspirando y trabajando en contra de la patria. Ya tenemos participación. Willy Tango Tango nos coloca, el oposicionismo siempre ha conspirado contra los intereses de la patria, el trabajo del presidente es arduo, constante por la paz. Nos coloca Rosa George, por supuesto, que la revolución trabaja y avanza, la derecha maltrecha, sabotea y se activa solo para conspirar. También nos coloca la contrarrevolución, trabaja para arrebatar las metas superadas en revolución bolivariana. Patricia Dorta, tenemos un presidente trabajando sin descanso para seguir avanzando en pro de nuestra patria. Tanquista 2015, no dejaremos bajo ninguna circunstancia que tumben a la revolución bolivariana por la vía del golpe. El gran polo patriótico unidos con el presidente Nicolás Maduro, cuenta con este pueblo valiente que defenderá la democracia venezolana y la revolución. También nos escriben Pueblo y Gira Relámpago con la etiqueta del día de hoy para que sepa el mundo que aquí manda Chávez. Contra el golpe de Estado nos dice Horada de Tertulia, contra el golpe de Estado revolución imparable, Asamblea Nacional es ilegítima al restaurar neoliberalismo. También nos escribe Antonella, Pueblo y Gira Relámpago del presidente dando resultados más para repuntar el precio del petróleo. La patria se defiende, no se vende, como quieren hacer la derecha fascista. Viva la patria. Leemos también otros de los mensajes. Presidente Nicolás Maduro, el pueblo despertó ante las amenazas de los apatrias de la oposición. Pueblo y Gira Relámpago, venceremos. Nos dice Eduardo Uno Cardona, el poder ejecutivo revolucionario con Nicolás Maduro al frente, siempre ha trabajado por y para el pueblo. Y Mili 2010 nos escribe, exitosa gira del presidente Nicolás Maduro logrará estabilizar el mercado petrolero mundial. Ahí se muestra a través de nuestras redes sociales la conciencia del pueblo venezolano. Por supuesto, además frente a una realidad que se vivió el día de ayer y que nuevamente este pueblo consciente, este pueblo que el día de hoy nos escribe fue el mismo pueblo que el día de ayer entró a la Asamblea Nacional a exigirle respeto a la Constitución y respeto a las leyes y por supuesto respeto a la patria, a los diputados que en este momento hacen vida dentro del Parlamento. Así es, dos preguntas brevemente. ¿Está garantizada la paz en Venezuela y qué decirle a ese opositor que fue de buena fe, que creen estos dirigentes y fue a firmar? La paz está garantizada mientras el pueblo esté como ayer, alerta, dispuesto a defender sus derechos que sólo fueron logrados en Revolución Bolivariana. Mientras el pueblo siga trabajando por la productividad de la patria, mientras el pueblo siga tomando conciencia cada vez más de que tenemos una revolución bolivariana que está consagrando sus derechos y de que tenemos la Constitución y las leyes y que las queremos y las hemos cumplido y las queremos hacer cumplir permanentemente. Nuestro presente es de transformación, de productividad, de lucha, de defensa. Nuestro presente es de logros y nuestro futuro lo vislumbramos en paz, trabajando a los opositores, a esas opositoras y opositores que han hecho las cosas de buena fe. O sea, los llamaron a firmar y fueron a firmar, los llamaron a votar y fueron a votar el 6 de diciembre. Bueno, les decimos que busquen otros dirigentes, dirigentes más serios, dirigentes que no los engañen, que no les hagan ofertas engañosas, que no se burlen de ellos, que no abusen de ellos, que busquen dirigentes más sanos, de derecha porque ellos son de derecha, pero que busquen dirigentes más sanos. Yo estoy segura que debe haberlo. Nosotros de verdad aupamos que exista una oposición constructiva, una oposición que exija, una oposición que de verdad sea un complemento de un gobierno en exigencia y en propuestas, en propuestas. Y por último quiero hacer el llamado al diálogo, al diálogo. Nuestro presidente Maduro desde el 14 de abril del 2013 está llamando al diálogo, los ha recibido en Miraflores, les ha suplicado, vengan, vamos, aquí está esta mano, hermosa mano de nuestro presidente, aquí está esta mano, vamos a construir Venezuela juntos, vamos a reconstruirla, vamos a trabajarla. Con amor, con sinceridad, nuestro presidente no sabe mentir. Nuestro presidente habla desde el amor. Bueno, los ha llamado y no han acudido, no han acudido y cuando han acudido han dado esa mano sudorosa de la traición, de la mentira, de que no está de acuerdo con nada, de que su meta es tumbar el gobierno. Nuestra meta es el socialismo, el socialismo y para eso estamos trabajando. Hernán, cuéntanos. Mira, yo no quiero que se vaya, ya que le faría sin una ñapita, porque estamos hablando de temas importantes y hablamos de los que trabajan por la patria, de los que construyen, de los conspiradores y establecemos las diferencias. Este año el presidente Nicolás Maduro ha presentado ante todo el pueblo venezolano y ante el TSJ en vista de que esa asamblea está fuera de carril, el presupuesto de la nación y ha dicho que está basado en dos cosas importantes, una en la recaudación y otra en las empresas del Estado, en las empresas que ha venido recuperando el Estado, ya que le faría dirige una de esas empresas que además es un éxito, sobre todo por la cantidad de gente que atiende, no porque, insisto, el capitalismo habla de eficiencia cuando las empresas tienen un poco real en un banco y explotan a los demás, pero no habla de eficiencia cuando las empresas expanden su nivel de acción y atienden a más gente. Entonces, yo quiero saber, una pregunta aquí para todos, cuál es la expectativa de aporte de Móvilnet para ese presupuesto, de devolver el Estado, lo que además le da a todos los venezolanos el servicio, lo que los venezolanos pagamos, quienes tenemos línea Móvilnet, también por un servicio, ¿no? Ya hay un tema de retribución, quiero que más o menos ella cierre con algo de eso, porque es más importante que entendamos que no es solamente el tema de la política, tiene que haber una revolución también en lo económico, en lo industrial, y eso lo estamos haciendo, con cosas que producen, pero vamos avanzando. Así es Hernán, hace nueve años, Cantebé y Móvilnet fueron renacionalizadas, nuestro presidente de nuevo decidió, nuestro comandante Chávez decidió, ah, las están vendiendo, porque era que las estaban vendiendo, déjame comprarlas para la patria, y así fue. Hace nueve años estas empresas vienen aportando al fisco, vienen aportando a la revolución, al gobierno bolivariano, y lo vamos a seguir haciendo, con nuevos planes, con nuevos servicios, con empaquetamiento, con equipos fabricados acá en el país, y traídos a través del fondo chino, bueno, con todo ese planteamiento de comunicarnos, nuestra patria es una de las más comunicadas del mundo, nosotros de verdad tenemos una penetración altísima, más del 98% de la población tiene al menos un celular, y eso es espectacular. Entonces, bueno, estamos trabajando fuertemente, nuestra empresa es muy consumidora de divisas, pero ya estamos haciendo planes para generarlas también, así que estamos trabajando junto a todo el gobierno bolivariano, ahora pertenecemos a la vicepresidencia de obras y servicios, que dirige Ricardo Molina, y con él, pues trabajando para que todas las empresas de servicios seamos aportadoras a ese 11% que se aspira del presupuesto que estas empresas de la revolución socialista entreguen. Importante ese último dato que nos acaba de ofrecer Jaqueline Faria, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en la pauta, ya marcó la pauta de aquí, generar noticias a los otros medios de comunicación. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en Venezuela de Televisión. Gracias. 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 Gracias.